ok queremos trabajar ahora haciendo el uso de google slides nos quedamos en en hacer ese el uso de esa aplicación y la primera clase habíamos mencionado que podríamos usar él el mismo concepto habíamos mencionado el insert y en este caso y verlas y desde google drive y no olvidemos que podemos entonces crear archivos desde allí y podemos entonces hacer un google slide recuerde google slide es igual a powerpoint y es igual a keynotes es para apple o es una aplicación de apple y powerpoint es una aplicación de microsoft en este caso google es la plataforma o aplicación web que estamos usando recuerde que todo es cloud y todo un link donde utilizando sus credenciales podemos entonces crear tarea utilizando estas aplicaciones nos quedamos entonces en manipular el google slide y en este caso simplemente voy a repasar algo breve ya que habíamos hecho en google sheets y habíamos hecho en google docs prácticamente la interfase gráfica es algo parecido la única diferencia es el slide en particular pero pues tenemos el insert y ahí habíamos comenzado siempre en insertar objetos o texto imágenes etcétera etcétera en este caso si le doy es light show pues comienza velada la presentación obviamente la presentación está en blanco porque no tiene nada y si le doy escape la tecla escape y en la tecla escape o tap en la tablet pues vuelve de nuevo hacia atrás no olvide que el programa o la aplicación crea un archivo vacío on title y siempre va a tener el icono del slide para ir al al inicio de la aplicación en este caso este archivo on title se va a grabar porque fue algo que hice desde drive en este caso aquí voy a tumbar esta máquina y la voy a añadirla aquí al ladito para tener entonces brincar acá a brincar acá etcétera etcétera en este sentido aquí se supone que el archivo se haya creado allí pero en este caso pues no 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 pasó en particular pues puedo volver y ir a drive new google slide o puedo ir aquí en blanco document ok y de hecho déjame volver bueno de las cienes ok cuando abrimos un archivo vacío siempre hay un inicio de un title slide para que sería siempre la primera página de el archivo la primera página es una página en blanco con opciones de text box donde para añadir un título y un subtítulo pues le tienes que dar clic como tal y había una opción de view en powerpoint había una opción de solter la que te permite outline perdón view outline que te permite utilizar el teclado y se expande esta sección se expande en particular para abrir un poquito más está esta parte de aquí pero obviamente en la aplicación de google no no pasa eso aquí está la opción de aquí dice filmstrip view y está la opción de grid view el gris view simplemente le doy ahí y se ven las páginitas en secuencia y filmstrip sería esta opción así como la vemos también va a salir el las opciones de los temas temas que son templos en colores simplemente marcas ahí y automáticamente programa cambia el diseño de su presentación casi siempre me gusta usar algo así que tenga letras 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 verá como que letras diferentes pero obviamente en la opción de en este caso la opción sobre el manejo del documento iffe voz las letras tomate aquí forma text peroos le tengo que dar clic para que se habilita el menú si le doy clic fuera grave es que cómo se esconde sin clic dentro y se habilita la opción en este caso la letra que podemos cambiarle y no olvide que en more fonts usted puede entonces añadir letras adicionales si se fija como todo presentación las letras son grandes ya que no es un párrafo o no es un documento de carta que estamos trabajando en este caso aquí vamos a suponer que quiero hablar vamos a suponer de internet internet y le doy mi nombre entonces le puedo dar clic derecho aquí le puedo dar newsline puedo duplicar el slide en este caso también aquí está esta opción prácticamente clic derecho me invoca un menú de emergentes pero también esas opciones están en los menús arriba en el menú de texto en este caso slide new slide duplicate delete en este caso pues hay más opciones dentro del clic derecho pero también puedo entonces buscar bajo forma buscar bajo insert view slide en este caso en particular aquí vamos a buscar una imagen puedo decirle insert image y puedo decirle que ya usted sabe esta parte usted sabe hacer un upload from computer y puedo usar esta herramienta y puede usar esta herramienta de buscarla en el drive en fotos utilizando el url recuerda que url significa uniform resource locator que simplemente la dirección web de un objeto en este caso este archivo esta es la dirección web de este archivo en particular si yo busco en internet por ejemplo una imagen y le doy clic a esta imagen y le digo que me muestre me muestre esa imagen sola no la búsqueda sino que la imagen sola le doy clic derecho open image in new tab y esta sería la dirección url de esta foto en este caso pues vamos a suponer que quiero buscar una foto del internet obviamente voy a borrar esta y le escribo aquí internet y le doy enter y le doy entonces image y aquí tengo una representación gráfica de lo que puede representar la definición de internet particular recuerde que en google slide powerpoint o keynote tú estás definiendo un tema o tú estás escribiendo sobre un concepto donde elementos gráficos, colores, backgrounds, imágenes, fotos representan la información de forma visual y en este caso vamos a suponer que pues quiero hablar sobre el tema de internet pues esta imagen o cualquiera una de ellas puede representar el contenido de definición de lo que hay dentro del internet o lo que representaría a través de una foto el internet en este caso aquí por ejemplo vamos a darle click aquí y vamos a usar esta foto en este caso aquí puedo darle copy link y copy link el link es el url también el link o copy image link y entonces puedo darle insert picture insert picture o image using url y le doy paste aquí clic derecho paste y entonces le doy insert obviamente espero que el programa ubique esa foto y le doy insert en este caso aquí la foto es bastante grande la foto viene siendo un objeto con controladores donde tú puedes utilizar el drag para controlar las dimensiones de esa imagen y si te fijas bien cuando haces drag de la imagen en este caso yo estoy usando el mouse o una computadora Windows no necesariamente te va a funcionar igual obviamente es más fácil en una laptop o una desktop utilizar estas herramientas porque el mouse ayuda ¿verdad? manipular el mouse es más fácil pero si estás usando una tablet recuerda que el pinch en el objeto encima y tienes que dejar el dedo pegado ¿verdad? para que hagas el arrastre de el objeto en este caso aquí por ejemplo le puedo decir puedo decirle de hecho puedo quitarle este título y dejarle este imagen entonces entonces esa imagen yo puedo controlar la posición el color el ajustar crearle un shadow crear un efecto en este caso en este caso puedo aplicar animación y puedo obviamente cerrar ¿verdad? en este caso tengo opciones dentro de el objeto vamos a suponer que la quiero así aunque la cajita se ve físicamente al darle slide se supone que se vea la imagen la imagen ya tiene una animación sin querer la puse tendría que darle al teclado o clic para que se haga el efecto de la animación en este caso si tú te fijas cuando le das animación que sería marcar el objeto y utilizar estas opciones esa animación se aplica en en el slide ¿verdad? en el slide 1 estos estos bolitas o circulitos significan que hay una animación dentro de esa página y obviamente usted puede eliminarla la 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 transición o animación en este caso none marco aquí y la puedo quitar borrándola aquí y borrándola aquí ¿verdad? y obviamente aquí en none significa que no hay nada por ahora y si usted fija la bolita eh eh se quitó ¿verdad? obviamente pues vuelvo y puedo entonces utilizar animaciones dentro de ese objeto marco el objeto y aplico una animación entonces eh en este caso aquí yo puedo modificar esta foto poniéndole un borde ok eh poniéndole un color de borde y puedo insertar y darle el format options eh size and retention recolages drop shadow le voy a quitar el drop shadow y el reflector lo voy a quitar es más le voy a dejar el drop shadow aquí se lo voy a modificar ¿verdad? ahí si se fija aquí al modificar cualquier opción se puede ver ¿verdad? el efecto que pueda tomar eso entonces cuando tú estás arrastrando eh un objeto o el objeto de imagen si se fija mira esas líneas que se marcan cuando el objeto con el click pegado ¿verdad? está el objeto se ajustaría utilizando esa línea ¿verdad? yo en este caso utilizando los guías y aparecen cuando estoy arrastrando el objeto esas guías me ayudan a cuadrar todo a centralizar todo entonces al darle slideshow puedo ver que tengo entonces la primera página en particular claro era importante mencionar y lo había mencionado en la primera reunión que el diseño tiene que combinar con la foto aquí por lo menos el frame de color combinaría con varios colores parecidos pero en este caso este background no combinaría tanto entonces puedo ir al themes y puedo modificar y buscar y tratar de buscar algo que se ajuste a el diseño en este caso este diseño se ajustaría a los colores que tiene la foto en este caso aquí marcaría esto aquí esperaría que el programa se ajuste ¿verdad? y en este caso mi diseño combina con la foto aquí puedo entonces decirle por ejemplo puedo darle un cambio de background y puedo entonces utilizar un color y puedo entonces decorar un poco por ejemplo aquí amarillito pues puedo decirle que este amarillito utilizarlo porque recuerde que lo que yo quiero es combinar combinar los colores que hay en la foto que representan información y me permiten que las personas que ven mi trabajo o mi presentación pues se enfoquen ¿verdad? porque con los colores yo quiero que la gente como que se enfoque y atienda en particular y obviamente de acuerdo a las fotos imágenes que tú uses pues le das más interactividad le das más dinamismo animas mejor a que el tema que estás discutiendo sea interesante recuerde que las fotos combinan con colores y de acuerdo a las imágenes que presentas obviamente que se relacionen con lo que estás describiendo pues eso ayuda a que la 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 presentación o la dinámica de presentar algo pues sea más llevadera adicional a eso en el lugar donde tú estás presentando el tema pues el espacio físico del lugar donde lo estás presentando pues la presentación debe de ser legible ¿verdad? o la combinación de los colores también puede adaptarse a la iluminación del espacio porque de de todo esto lo que importa es que cuando tú presentes pues las personas que vean tu presentación pues comprendan y puedan tener claro el dato que estás dando en este caso aquí puedo añadir un tema o puedo hacer un reset puedo añadir una foto y entonces le doy done y vuelvo siempre que hago un cambio sería bueno que le deje slideshow para que puedas ver y apreciar si te gusta o no te gusta este este concepto ok entonces por último simplemente le voy a dar clic derecho new slide y si te fijas la segunda página en adelante siempre va a tener este formato y puedes cambiar slide puedes cambiar un layout distinto ¿verdad? de acuerdo a la página como tal en este caso aquí por ejemplo si yo quiero este tipo de modo de presentar o layout pues simplemente le doy a slide y le doy layout como tal ok entonces aquí tengo una cajita de texto si yo quiero hacer una cajita de texto le puedo dar clic aquí si quiero insertar una imagen y es lo mismo que el botón de insert puedes insertar figuras que en este caso también las figuras son esta parte de aquí esta parte de aquí shapes líneas y prácticamente ya este menú es es reconocido porque en google docs y google feeds mayormente google docs habíamos discutido el uso de esto en este caso aquí vamos a decirle que vamos a definir lo que es el internet y buscar una definición aquí no hay que matarnos en este caso el internet de forma cruda son billones de computadoras conectadas entre sí o computadoras interconectadas como dice el contenido aquí obviamente aquí perdónenme la voz se va a salir callita aquí obviamente pues tú ajustas el texto la manera de que se vea el texto obviamente esto es un color le cambio el aspecto de color para que el texto pues se pueda leer porque recuerda que lo que yo quiero es que se me entienda lo que yo quiero es que se me entienda lo que yo quiero compartir en particular y obviamente algo breve sencillo y con imágenes ¿verdad? las imágenes también hablan y eso es importante las imágenes hablan para describir un contenido ¿ok? lo dejo hasta aquí obviamente aquí le digo de internet y le di enter para que grabe el trabajo lo que hice fue insertar una imagen de título con mi nombre y luego entonces añadí una hoja nueva para añadir texto más adelante vamos a repetir esto mismo pero haciendo insertar sonido insertar video y aplicando a otros temas con transición y animación gracias cuídense mucho bye 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 no no Gracias por ver el video.